de las noticias un incendio registrado en Carolina del Norte enlutó nuevamente a un hogar guatemalteco en el siniestro murieron dos menores de edad. Una vez más una familia guatemalteca se encuentra de luto en esta ocasión se trata de la muerte de dos menores hijos de una pareja guatemalteca migrante que reside en charlos y dos. Los hechos del trágico incendio en la vivienda aún se desconocen pero se habla de dos hipótesis. La primera es que una vela pudo ser la causa de que una cortina se prendiera en llamas y provocara el siniestro. Mientras tanto uno de los familiares aseguró que cuando cenaban percibieron un olor a cables quemados. Durante el incendio que consumió gran parte de la vivienda permanecían dentro diez personas, cuatro de ellas de visita. Clementino Méndez Domingo, padre de los menores fallecidos, sobrevivió el siniestro porque estaba laborando. Además comentó a medios internacionales que cuando llegó a su casa lo único que encontró fueron varias ambulancias y motobombas combatiendo las llamas que consumía lo que antes era su hogar. Según los socorristas estadounidenses, controlaron las llamas en 30 minutos y valoraron las pérdidas en 120 mil dólares. En el fuego, Aranza Méndez Sánchez de dos años y Lionel Alexander Villagrés Sánchez de nueve perdieron la vida. Mientras tanto la madre Ana Sánchez, otro hijo de la pareja Axel Camilo Méndez Sánchez de tres meses y Abner Francisco Villagrés Sánchez de siete, hijos solo de Ana, continúan hospitalizados y en estado delicado. Además los adultos Santiago Juárez y Alba Juárez Méndez, presumiblemente parientes de la familia Méndez Sánchez, también resultaron heridos. Méndez Domingo espera poder llevar los cuerpos de sus seres queridos a Guatemala. Además narró que el incendio comenzó justo cuando hablaba por teléfono con su esposa, quien lo había llamado como solía hacerlo todas las noches. Por ahora distintas organizaciones y grupos de migrantes han comenzado a organizarse para apoyar a la familia.